Cuando yo hablé Y todo fue O hice todo con amor y esperanza Y de la tierra te formé Una criatura sin igual Y se me cansa Pero un día no te encontré Y avergonzado de esconderte tu pecado Y en ese instante prometí Que por un hombre me serías reconciliado Y mucho tiempo desde entonces ha pasado Te sigo amando Pero no quieres venir Con maravillas y palabras te he llamado En la cruz yo te amaba Siempre te amaré Para siempre Para siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Para siempre Para siempre te amaré Siempre te amaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!